Estamos muy contentos porque TVUNAM recibió el Premio Nacional de Periodismo 2011 en la categoría de Divulgación Científica y Cultural por el programa El Arte de la serie El Pueblo Mexicano. El Arte, producido por TVUNAM y realizado por el cineasta Jorge Prior, hace un recuento y una revisión de la riqueza artística y cultural del pueblo mexicano a lo largo de los siglos de la historia. El Pueblo Mexicano contó con el apoyo de un grupo de maestros eméritos integrado por Larisa Adler, Rolando Cordera Campos, Héctor Fix Zamudio, Adolfo Gili, Juliana González, Shri Krishna Sing Sing, Miguel León Portilla, Manuel Peinbert Sierra y Elisa Vargas Lugo, con la participación de destacados investigadores de la UNAM. Se trata de uno de los proyectos más ambiciosos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Felicidades y vamos ahora con más información porque tenemos las breves. El rector de la UNAM inauguró la exposición Caballos Monumentales en el marco del segundo Festival Internacional de Ajedrez 2012 a realizarse en esta casa de estudios. Se otorga por unanimidad la medalla Belisario Domínguez a Ernesto de la Peña por su contribución a la cultura en México. El cineasta iraní Abbas Kiarostami recibe la medalla Filmoteca de la UNAM en el Festival Internacional de Cine de Morelia. Traductora de autores como Gogol, Tolstoy, Pushkin y Dobstoyevsky, Selma Ansira fue reconocida con el Premio de Traducción Literaria Tomás Segovia 2012, que recibirá en la FIL de Guadalajara.